Bajo la premisa de convertirse en un territorio para la experimentación que promueva el intercambio y el diálogo entre artistas, curadores, coleccionistas y público, la Galería La Silvestre Atelier abrió sus puertas a mediados de septiembre y busca ser una propuesta única e interesante dentro del mundo del arte en la Colonia Roma, en la Ciudad de México. El proyecto del pintor Marco Zamudio busca ser una plataforma para la creación de colecciones de arte que impulsen principalmente a artistas mexicanos. La galería se sitúa en una casona de la época porfiriana en la calle José Alvarado Nº 7 y acoge cerca de 30 artistas con una colección de 100 obras, en su mayoría de arte tradicional, realismo e hiperrealismo. La idea surge cursamente como el sueño de estas tres personas, de estos tres coleccionistas, era poner una galería para ellos. Pues yo les doy como que ese punto de hacerlo vistoso para la gente y es como ellos deciden alquilar esta casa, que es del siglo XIX, y albergar aquí parte de su colección y después obra que está a consignación. Darío Ortiz, Eibar Moya, Iván Madrigal, Luis y Eduardo Estrada, Víctor Rodríguez, Gabriela Muñoz, Iván Madrigal, Javier Arevalo, Marco Zamudio, Juan Reyesaro y Mariel García son algunos de los artistas que exhiben su trabajo en ese espacio. La galería realista muestra la obra perteneciente a colecciones privadas como las obras de Juan Reyesaro e Iván Madrigal. Para conocer la galería, que tendrá mesas redondas, encuentros de jazz acústico y charlas relacionadas al arte, habrá entrada libre a previa cita, a decir, del propio galerista Marco Zamudio. Que no dejen de visitar la galería es un espacio nuevo en el sentido de que apenas se abre, pero no tan nuevo porque curiosamente ahora el arte tradicional va a contracorriente porque lo que está en boga obviamente no es esto. Para la gente hipster y demás, uno es un salvaje, precisamente también por eso surge esto. Somos unos salvajes, unos silvestres que ya no conocemos de arte. O sea, ya nosotros ya no conocemos de arte, ya no conocemos de lo que está en boga. Entonces, ahora ellos son los que nos enseñan. Entonces, pues bueno, incitamos a la gente a que venga a ver obra contemporánea del pasado. Entonces, bueno, aquí estamos. Las redes, arroba la silvestre atelier y en hashtag la silvestre atelier. Con información de Monserrat Ornelas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.